Muy buenos días. Buenos días. Ah, mira, con relación a lo que comentaba Víctor, de los apartamentos de baja vivienda. Sí. De bajo costo, bajo costo. Las viviendas de bajo costo, sí. Bajo costo, exacto. Muchas gracias. Con relación a eso, hay un temito, que es que ellos solo te financian el 80%, y el iniciar de esas viviendas son demasiadas caras. Es decir, el que no tiene 300 mil pesos, 200 mil y pico pesos de iniciar, no se puede, no adquiere una vivienda. Pero justamente, acuérdate que lo que Víctor estaba explicando, que es una facilidad que se va a otorgar prácticamente sin inicial. Para la diáspora. Que el tema este del inicial no será un problema, porque de lo que habló el presidente, es sin inicial. Y, sí, adelante. Perdón, cuando uno va a avisos no allá, que son los que están distribuyendo la otra constructora, ellos no te dicen así, tú tienes que buscar un inicial de 200 mil y pico de pesos. O sea, no entiendo esa parte, porque ahí todo el mundo ya está frenado con esos proyectos de bajos. No, eso, lo que pasa es que hay una diferencia entre el anuncio del gobierno, entre el tratamiento especial para la diáspora. Sí. Lo que significa es que el tema del inicial, para fines de la diáspora, del dominicano que reside en el exterior, se le va a incluir dentro del financiamiento. Y, entonces, no va a tener que desembolsar el inicial. En el caso de los ciudadanos que, como usted, viven en el país, sí, entonces, se le pide el inicial de 250 o 300 mil pesos, dependiendo del valor de la vivienda, pero, como usted muy bien señala, hasta un 20% del inicial y el 80% financiado. Así es. Pues, muchas gracias, señor. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí. Julio, y es que te fuiste en tu comentario que yo siempre espero, porque te he dicho varias veces que eres el periodista que yo prefiero, aunque no siempre estoy de acuerdo contigo. Gracias, señor. Le metiste el diente a todo, menos a lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. El horno no está para galletitas, porque lo que se ha dado es que se está haciendo un símil del hombre que quiere a la muchachita y le dice, resuélveme que yo resuelvo contigo. Pero ella viene, y le resuelve, y entonces después el tipo se espanta. Eso ha pasado con Leonel Fernández y todos los ledeístas que estamos con Leonel Fernández. En el momento que querían la reelección y apagar el fuego que había en el Partido de la Liberación Dominicana, llegamos a todo tipo de acuerdos. Hoy día, todos esos acuerdos son innecesarios y hay que venir con la fuerza del Estado y del gobierno a avasallar a todo el que parezca que viene del lado de Leonel. De modo que métele el diente a eso, Julio, por favor. A propósito, ¿hay algún caso concreto de eso? Porque nosotros, bueno, entre los temas que conversamos con el presidente, estuvo el tema de los acuerdos. Y la expresión del presidente con relación al tema de los acuerdos fue, si yo no cumplo los acuerdos internos en el PLD, ¿cuáles voy a cumplir? Si estamos haciendo acuerdo interno y hemos hecho acuerdo con otras fuerzas y se incumple a lo interno, ¿qué van a pensar las otras fuerzas del acuerdo con el PLD? Entonces, la posición del presidente es de cumplir plenamente con el acuerdo interno, porque eso no solo es su criterio, sino que es un asunto de que... Franklin Almeida en el día de hoy publica en los medios escritos unas declaraciones que ofreció en el programa de Héctor Herrera Cabral ayer domingo, donde hablaba precisamente del fraccionamiento que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y se quejó amargamente, tú pedías algún caso como muestra, para muestra un botón, él se quejaba amargamente de la situación de la alcaldía del Distrito Nacional. Él dice que cómo es posible que un miembro del Comité Político, refiriéndose a Juan Temito Clés Montaz, expresara públicamente su apoyo a un precandidato cuando el Comité Político debe preservarse, dice Franklin Almeida, como un ente de equilibrio y de moderación. Parece que la alcaldía de la capital se ha convertido en la manzana de la discordia entre el fraccionamiento que menciona Almeida. Si tú buscas información rápida y te encuentras hace dos o tres semanas con una declaración del mismo doctor Almeida respaldando a Roberto Salcedo. Entonces, por eso te digo, me parece que la alcaldía de la capital es que se ha convertido en la manzana de la discordia sobre el tema. Entonces ahora se traslada a Santiago también con el tema de Abel Martínez y Monchi Rodríguez. No se pueden pronunciar cuando él no es que lo hace. Pero de todas maneras, vamos a invitar al doctor Almeida que hace tiempo que no viene por aquí. Buenos días, adelante. Vamos a invitar al doctor Almeida que hace tiempo que no viene por aquí. Salud, adelante. Sí, ¿cómo está el equipo? Bien, bien. Felicidades por este trabajo que hicieron fuera. Gracias. Óyeme, dos cosas. La clase ingeniería está de luto. Yo espero que se investigue bien a profundo eso de ese arquitecto que se suicidó en el OISOI. Usted se refiere... Porque eso nunca había pasado que desde el mismo OISOI se pretara el crédito. Eso es usura. Ingeniera. Eso es cuando Félix Bautista no pasaba. Entonces eso hay que investigarlo bien a profundo. Ingeniera. Pero me quiero referir también a lo de... Pero espérame un momentito. Usted se refiere al gremio de los ingenieros. Porque los ingenieros no son una clase social, ni los médicos son una clase social, ni los periodistas son una clase social. Usted se refiere al gremio de los ingenieros. Adelante. Sí. ¿Cómo es? Que los ingenieros no son una clase social, ni son una clase social los periodistas, ni los médicos, ni los abogados. Usted se refiere al gremio. Al gremio, claro. A los ingenieros. La clase ingeniería completa. Ok. Y los arquitectos y todo. Ok. El gremio completo. Porque es que eso es... Óyeme, yo por eso no me metí en la cuestión de las escuelas. Porque yo sé que yo no aguanto presión de deuda. Y yo sé del Estado. Yo tengo inclusive un solar que lo estoy vendiendo y yo no se lo he ofrecido del Estado. Porque yo sé de muchos que lo van a ofrecer y no han pagado, no han hecho las escuelas. Pero el Estado, si hay dinero para eso, porque la educación tiene más dinero que todos, señores, entonces eso no puede pasar en educación. Saludos a todos. Sí. Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Dios le bendiga a todos. Adelante. Sí, quiero decirle al hermano Víctor, que hace como siete meses que él quedó de devolverme una llamada, que se quedó con mi número. Yo lo espero con ansia. Dígame el número para llamarle ahora mismo de que vayamos a break. Dígame el número. 829-726-6429. 6-429. Amén. Desde que vayamos a la pausa ahora le llamo. Y cuando usted le llame, dígale lo siguiente. Hermano Víctor, cuando en su gloria esté, no me abandone. Cuéntenos de mí. Buenos días, adelante. Buen día, Julio, Víctor y a todos en cabina. Sí. Marcos López. Adelante, Marcos. Sí, estoy llamando para hacer una contación con relación a lo que decía Víctor de la medida de la alcaldía de Santiago. Nosotros estamos activando para el compañero presidente de la Cámara, Abel Martínez Durán, que todo sea transparencia en el PLD. ¿Usted nos llama desde Santiago? Sí, desde Santiago, sí. Él dijo que estaba allá en Santiago. Era para preguntarle. Él está activando por Abel. Por Abel, entonces está allá. Sí, pero entonces habría que ver, porque ¿qué va a pasar con ese tema? Porque declinó Fernando Rosa y se entendía que era ya prácticamente un hecho la candidatura de Monchi Rodríguez. Y entonces ahora Abel Martínez ha venido y le ha entrado tremenda pasta de jabón al Sancocho de Monchi. Ahí yo creo que habrá primarias. ¿Primarias tú crees que habrá ahí? Sí. ¿Y en el caso de la capital, de Roberto Salcedo y Domingo Contreras? Bueno, ahí yo no sé. Tú me preguntas lo que a mí me gustaría. ¿Y por qué tú crees? No, yo sé que a ti te gustaría las primarias. Ok, pero no puedo decir que eso sea lo que vaya a ocurrir. ¿Y por qué primarias? Bueno, la Comisión Nacional Electoral del PLD tiene hoy una rueda de prensa a las 10 de la mañana, encabezada por el profesor Lidio Cadet, que es el coordinador de la comisión. Sí, sí. Yo creo que ahí seguro los periodistas le preguntan sobre esos casos. Cómo no. Buenos días, adelante. Buenos días, equipo de la mañana. Le estoy llamando para hacer una denuncia aquí en Lucas y Casos, a una cuadra y media de donde vive el presidente. No es posible que nosotros, los residentes de estos sectores, podamos estar pasando por una situación crítica con la delincuencia. El viernes hubo un robo de batería de vehículos por aquí que se metieron hasta dentro de los parqueos de los condominios y se llevaron 25 baterías. ¿En qué calle, por ejemplo? Avenida Enriquillo, esquina Vallacán y La Tuey. Ah, en la misma Enriquillo. A una cuadra en la misma línea del presidente. Entonces, ¿dónde está la seguridad de la policía, del patrullaje de noche y de madrugada? ¿Eso fue cuándo, señora? ¿Eso fue cuándo? El viernes. ¿El viernes? Ajá. Ajá. El viernes. Parece que aprovecharon un descuido que no debió ocurrir porque usted sabe que bajó la seguridad. Tal vez bajó la seguridad. Sí, pero aunque el presidente no esté en el país, no debe de bajar la seguridad. Así es. Entonces, nosotros como dominicanos, ¿cómo estamos protegidos? ¿Por quién? Y viviendo tan cerca de un presidente, ¿dónde está la seguridad de ese presidente y de la casa? Donde él vive, su edificio. ¿Dónde está? Estamos desprotegidos total. Bueno, eso es totalmente inexplicable. Gracias. Gracias, señora. Me llama Ramón Carmona y me dice que él vive por ahí también. Eso es muy grave. Y que fue un azote. Que fue una banda que se metió y azotó por la zona. Eso es muy grave. Aprovechando la salida del presidente fuera del país, que la seguridad seguro entonces se coge unos días más flexibles. Sí. Y entonces se meten en la misma zona residencial del presidente. Óyeme. Tú estás ahí en la Enriquillo. Tú te paras un ratito ahí. Y tú ves que el patrullaje es constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Hubo descuido. Claro que sí que hubo descuido. No está la persona aquí. Entonces se durmieron en sus laureles. Si eso es en la zona residencial donde vive el presidente de la república, ¿qué tú le dejas a los barrios marginados de la parte alta de la capital o a sectores donde no vive el presidente de la república, que no tiene el nivel de patrullaje o de supervisión, de vigilancia, que tiene la zona donde vive el presidente? Bueno, no hubo. Eso es muy grave. Atención, mayor general Peguero, el nuevo jefe de la Policía Nacional. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando el mayor general Castro Castillo era jefe de la policía, sucedían todo este tipo de cosas y se acusaba que lo que pasaba era que Castro Castillo no tenía control y que Castro Castillo se le había ido de la mano la situación. Bueno, ya Castro Castillo no es jefe de la policía y ahora es que siguen pasando cosas a domano. Bueno, me escribe Juan María, cuando yo llego ayer del aeropuerto de Julio, que llego a mi casa y conecto el celular y empiezo a ver los mensajes, el primer mensaje que recibo es de Juan María del Orbe. Juan María del Orbe es la persona no vidente que trabaja conmigo en la noche en Víctor en Vivo y que ha venido aquí varias veces al sol de la mañana, que hace sus décimas, que es el presidente de la asociación de no videntes, de personas no videntes en la República Dominicana. Lo atracaron a él y a su esposa caminando por la avenida Independencia en la calle Penetración, donde él vive, y lo atracaron, le quitaron el celular. Me dice Víctor, de casualidad no me mataron, aún no vidente andando con su esposa. O sea, aquí la delincuencia, el nivel de delincuencia que se está viviendo y de inseguridad ciudadana, yo creo que ya no se puede elevar más. Si se coge un termómetro para medir la inseguridad y la violencia y la ola de atracos y de asesinatos y de situaciones, ya no aguanta más el termómetro y se rompe de los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Buenos días, adelante. Sí, gracias. Sí. Yo quiero, en el sentido de las baterías, yo también soy vecino de la zona. Sí. Fue un escándalo, porque si nos ponemos a calcular que se tome de un minuto a dos minutos cada batería, 25 baterías, estamos hablando de casi una hora atracando en el medio, donde pasan tantas patrullas, que es verdad que estuvo en descuido. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la misma enriquillo, entre la Bayacán y la Caonabo, una casa que está desalojada y es el hábitat de los ladrones. Y se lo hemos dicho a los policías. Siempre vive lleno de personas que entran ahí y ellos no hacen nada. Entonces no es posible que si estamos inseguros, al lado del presidente, que será aquel que está a 30 kilómetros de él. Así es, así es. Bueno, yo espero, yo espero que esta denuncia, esta denuncia, me dice Merton, me dice Merton que fue en el edificio, tú sabes que Merton tiene varios inmuebles, Merton es un empresario inmobiliario y tiene varios inmuebles y que alquila, tiene algunos alquilados, ¿no?, algunos apartamentos. Aunque me dicen que ya él está vendiendo algunos, retirándose y comprando en Miami. Pero bueno, entonces me dice que es el edificio donde él tiene los apartamentos que hicieron los atracos. Ah. En el mismo edificio de Merton. Merton va a dar los detalles ahora cuando venga. Bueno, yo espero, yo espero que en Nueva York, en Nueva York esta denuncia le llegue de inmediato al presidente Danilo Medina. Azotaron al vecindario del presidente, aprovechando que. Presidente, atracaron sus vecinos, aprovechando que usted está de viaje. Aprovecharon que estaba de viaje, parece que hubo un descuido, no había la misma vigilancia, porque es eso, cuando está el presidente, es imposible. Es imposible, es imposible, porque hay un patrullaje constante de vigilancia en la zona. Hay una vigilancia constante. Y usted está seguro también que eso fue planificado. Sí. Eso tiene que haber sido planificado. Vamos a esperar que el presidente se vaya de viaje para nosotros hacer fiesta aquí en esta zona. Así es. Azotaron a los vecinos del presidente, aprovechando que hubo un descuido en las normas de seguridad. ¡Cambio y fuera!